Música Últimamente están muy raros Música Mati ¿Puedo pasar o sigues trabajando? Pasa Lo único que vamos a hablar bajito, vale, que está este sobando Vale ¿Qué ves? Pues es una de tiburones zombis ¿Quieres que la veamos? No, no he venido hasta aquí para ver películas chorras Ya Sí, sí, tienes razón He venido para entender qué es lo que te pasa conmigo Porque te lo juro que es que me estás volviendo loca, tío Un día eres increíble, felicidad, todo es maravilloso y al día siguiente estás en tu mundo, eres un tío torturado, oscuro Mati, es que yo... No me digas por favor que es que el trabajo, que estás muy cansado, ¿por qué no? No, si tienes tiempo para ver películas chorras también tienes tiempo para mí Totalmente, no te lo voy a negar, te está evitando Si no hace falta que lo jures, ¿si puedes saber por qué? ¿Qué te he hecho? No me has hecho nada, no es por nada que tú me hayas hecho Últimamente he estado pensando mucho Pensando Sí, he estado pensando Y me he dado cuenta de que eres la primera persona con la que tengo una relación seria Una relación de verdad Y eso en parte me da un poco de... De miedo Pues sí, ¿cómo lo sabes? Porque ya no somos dos chavales enrollándonos en una discoteca Somos dos amigos que han asumido que quieren estar juntos y se han atrevido a dar el paso Y eso siempre da miedo Pero tú tienes miedo Pues claro que tengo miedo, ¿tú qué te crees? Pues no lo entiendo, tú sabes perfectamente que estoy colado por ti Ah bueno, pues precisamente por eso Me tienes en un pedestal tan alto que... Estoy siempre pensando que voy a hacer algo que no te guste o que te avergüence o... O que no es lo que te esperas de mí, no sé Tengo mucho miedo de decepcionarte Me estoy flipando porque justo eso es lo que me pasa a mí contigo ¿Tanto te cuesta decírmelo? Pues sí, porque es lo mismo pero no es lo mismo Paty, tú no me vas a decepcionar a mí Tú eres una tía cojonuda Y me gustas como eres Y si tú tienes algún mal rollo por ahí escondido, alguna cosa turbia, lo que sea Yo no me voy a asustar Pues lo mismo te digo Ya, pero no Perdón Tú te vas a llevar un día un chasco conmigo, Paty Pero un chasco grande, sí Sí, sí, y entonces me vas a decir que por qué te está engañando Que no es para nada lo que te pensabas Que has perdido el tiempo conmigo Tú eres gay ¿Qué si soy gay? ¿Estás casado y tienes tres hijos? ¿Eres Jack el destripador? Paty, no vaciles No te estoy vacilando Lo único que quiero que veas es que estás intentando alejarme de ti Y tú eres un tío normal, con sus traumas, con sus taras, con su mala leche cuando estás cansado Lo normal No sé yo, eh A ver, ¿qué has hecho tan terrible para que yo pueda avergonzarme de ti? La pregunta que realmente me importa es ¿Tú me quieres? ¿Me quieres, Jairo? ¿O no me quieres? Sí, claro que te quiero, te quiero como nunca he querido a nadie Pues entonces ya está Ya está, yo ya estoy tranquila Las relaciones no son fáciles, no... No son siempre un camino de rosas y hay peleas, hay decepciones, hay días malos y días buenos, pero hay que estar siempre Y si dos personas se quieren, todo lo demás no importa Tienes razón Perdóname que haya sido tan tonto contigo, ¿vale? Lo has sido ¿Te quedas? ¿No a ver la peli esta de los zombies? ¿A dormir conmigo? Vale Aunque si quieres verla, la vemos juntos, ¿eh? Oiga, ¿qué hace? ¿No puede entrar ahí? ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Dónde va! 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 Sí señor ¿Pasamos a mi despacho? Siéntate, por favor Bueno, yo, si no te importa, sí me voy a sentar ¿Estás en tu casa? ¿Eh? ¿Tú dirás? Estás dudando a ver si he venido a detenerte, ¿no? Con la cantidad de tiempo que llevas detrás mía y las ganas que me tienes, Elías Si vinieses a detenerme estoy seguro que ya me habrías puesto las esposas Mis informadores me cuentan que llevas toda la semana muy nervioso Supongo que para tus adentros estarás paranoico, ¿no? Pensando a ver que has dicho que no has dicho por teléfono que pueda incriminarte y meterte en la cárcel ¿Sabes de qué te hablo, no? Pues, no, la verdad, no tengo mucha idea, no te estoy siguiendo Bien Mira, hoy no vengo a detenerte Aún no Pero estás viviendo con tiempo prestado Así que disfrútalo porque te queda poco He venido porque me apetecía contártelo en persona Espera un momento, Elías A mí también me apetece mucho comentarte algo Verás, estoy bastante cansado de toda esta guerra tan absurda Que nos estamos trayendo entre tú y yo desde hace un tiempo Estoy muy harto De tanto insulto, tanta provocación y tanta falta de respeto Se podría decir que los dos somos responsables de tener una relación tan tóxica, ¿verdad? Pero, si soy justo y sincero Tengo que reconocer que si aquí hay algún responsable ese soy yo No, no me digas que me tenía que haber traído la grabadora ¿Me vas a confesar todos tus crímenes? No, no te equivoques, yo no he cometido ningún crimen en mi vida Y si he cometido algún delito contigo Sería el de aprovecharme de tu alcoholismo para ponerte en evidencia delante de todos en aquel bar Ahora sí que no te sigo Pues es bien fácil, solo tienes que hacer un poco de memoria Pero si quieres yo te ayudo En aquella época, Elías, ninguno de los dos estábamos atravesando nuestro mejor momento Tú estabas hundido en el alcohol y yo Navegaba en el éxito Triunfaba con mis negocios Pero también caí en un gran pecado capital, la vanidad Pensaba que estaba por encima del bien y del mal Jamás tuve que haberte gastado aquella broma para ponerte en evidencia delante de todos Aquello no fue una broma Fue una humillación Eso solo lo hace un miserable Lo sé, lo sé Y entiendo que te sientas así, Elías Lo que te hice aquel día fue algo indigno de cualquier ser humano Verás, por eso quiero decirte algo que no te he dicho nunca hasta ahora Me equivoqué Me comporté como un verdadero imbécil Porque tú no te merecías que te hiciese eso Y solo me gustaría que si en algún momento, algún día Pudieses perdonarme, estoy dispuesto a hacer lo que sea ¿Se puede saber qué demonios te está haciendo? Tú pidiéndome a mi perdón Como si te importaran una mierda mis sentimientos Es así, ¿no? Es así como lo hace Fernando Quintero Así serán amigos, ¿no? Generando deudas Te dan igual que sean económicas o emocionales Y tampoco te importa si es el concejal o el panadero del barrio ¿Mmm? Como un machaca ese que tienes ahí, ¿no? Le estarás pagando en negro para que haga doble turno O el pobre Jairo que lo tiene fijo para que espía a su hermano Yo no hago nada de eso Ya, seguro Pero si, si te crees que tú a mí pidiéndome disculpas tú a mí Me vas a comprar Eso solo puede significar una cosa Que estás cagado de miedo Y tienes motivos para estarlo, ¿sí? Pero cuanto más entierras tus crímenes, más profunda es la fosa Ya sabes lo que te va a pasar a ti con todos tus amigos Que no van a ir a verte ni a la cárcel Ninguno Bueno, sí, uno sí Yo A comprobar que sigues allí Pudriéndote Es que... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no...